Grande entre grandes, maestro de maestros, profesor insignia de la Pucamayma, y es por eso que Pegatigana con el Pachá hoy reconoce como una estrella por siempre a Juan Lamur. Juan Antonio López Rodríguez nació en Santiago, República Dominicana. Conocido como Juan Lamur, es padre de dos hijos, Lamur Joan y Eva Luna. Juan Lamur es famoso por su trayectoria en los medios de comunicación. Ha sabido combinar su labor de docente con su trabajo en el cine, la televisión y la psicología. Realizó varios estudios. Es licenciado en Educación, Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Magister en Comunicación Corporativa en Barcelona. Maestría en Dirección de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Licenciado en Psicología Clínica, Terapia Sexual y Marital. En el área profesional, es profesor a tiempo completo de comunicación social en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Consulta Clínica en Santiago. Además es productor de Noticiario Teleuniverso al Día, Canal 29. Es asesor y coach de Imagen Pública y presidente de Lamur Films. Juan Lamur ha realizado varias producciones cinematográficas. Super Papá, película de Roberto Ángel Salcedo, entre otras. También es productor general de programas televisivos, Cien Grados, Hurón, Pregúntale a Juan y El Candidato. Entre sus libros tenemos El Matador y El Caparazón al Corazón. Este hombre perfeccionista, multifacético y sin miedo a la vida, cataloga al aprendizaje como la manera fluida donde el conocimiento se construye con el estudiante. Por sus grandes éxitos, en Pégate y Gana con el Pachá, reconoce a Juan Lamur como estrella por siempre. Bueno, Pachá, una vez más le agradezco a Dios y a ti me das la oportunidad de casarme con la gloria terrenal televisivamente hablando. Todo el mundo tiene una historia que contar. La tabla axiológica de este hombre es prominente, cultivador de las palabras, cultivador del corazón. Y definitivamente que él taladra el corazón de los dominicanos y dominicanas cada vez que habla. Hay buenos sociólogos comunicadores en Europa, en Estados Unidos y en América del Sur. Aquí tenemos al mejor, ¡Juan Lamur! Bienvenido, Juan. Bendición, hermano. Bueno, yo creo que estar aquí ha representado definitivamente eso como un baño de pueblo, de sinceridad, de calor humano, que es tal vez lo que estamos necesitando en República Dominicana. Tener gente, tener artistas que se acerquen, que se aproximen al dolor ajeno. Como decíamos fuera de cámara, todo esto es pasajero, todo esto es efímero. Y lo que podamos hacer hoy, yo creo que es lo más importante para las generaciones futuras. Juan, yo te decía en off, ¿cómo ha logrado mantenerte en un negocio donde las tentaciones y hay tantas bocinas y donde el color político arropan los medios de comunicación, donde te ha mantenido intachable en un país de decisiones muy equivocadas que mata a su propio soldado? Yo pienso que lo fundamental es tener claro que el dinero, las posesiones, nunca pueden ser tu norte y nunca pueden ser tu amo. Nunca el dinero puede ser tu amo. Hay hombres que sí, que tienen un precio, es verdad. Casi todos tenemos un precio. Pero hay otros hombres que porque simplemente entienden que el dinero no lo es todo, que son las relaciones, que son los amigos, que es la familia, que es tu compañera. Cuando tú entiendes eso y tienes también una creencia fuerte, entonces yo creo que es fácil el camino hacia la honestidad. Es fácil el camino hacia la honestidad. Juan, señores, Juan Lamour tiene una trayectoria muy amplia. Pareciera como que tú eres prácticamente ya un decano en la comunicación, pero tiene todavía tanta vida por delante y tanto que aportar. En ese sentido, Juan Lamour, tú tienes un nuevo desafío hoy en día. En el canal 29, donde está mi hermano José Fabián, donde está el Cocodrilo, donde están tantas estrellas. Nuestro hermano Medaldo, perdona que te interrumpa, la familia Polanco, Ulises Polanco, Amable. Ulises Polanco, Amable. Todos ellos, ese es un canal que ahora ha sido tu meta. ¿Qué es lo que se espera de Juan? ¿Qué persigue Juan Lamour precisamente en esta nueva etapa? Lo que busco. ¿Y por qué Santiago? ¿Y por qué Santiago y por qué el 29? En el 29 me siento libre. Yo no puedo estar en un sitio en donde no estoy libre, en lo personal ni en lo profesional, nunca. Yo saco de mi vida todo aquello que atente contra mi libertad, especialmente. Yo digo que a veces la libertad es más importante que el amor, porque mucha gente está supuestamente en el amor, pero no tienen libertad, pero la libertad sí contiene al amor, siempre. Donde hay libertad, siempre hay amor. No necesariamente donde hay supuestamente un pseudo amor, hay libertad. Entonces, me mantengo en el 29, porque encontré un espacio en donde no hay una vocecita que me está diciendo, esto es lo que hay que hacer, esto no se puede, hasta el día de hoy, no sé mañana. Ojalá nunca llegue ese momento, ¿verdad? Pero, Santiago, ¿por qué es el lugar? Yo siempre he vivido de acuerdo al criterio. La gente cuando yo tenía 100 grados, bueno, dijo, ¿y por qué se va Juan Lamour a Santiago cuando su programa está allá arriba? Bueno, inventaron 20.000 historias, 20.000 disparates. Pero nada, el Padre siempre tiene una respuesta para la gente, siempre tiene una respuesta para la gente, y se lo muestra ahí, tranquilo. Fui simplemente a Santiago porque yo hago siempre lo que me da la gana. Bien. ¿Entiendes? Juan. ¿Entiendes? Independientemente a público, yo no me debo a público, yo no me debo a público, yo hago un servicio, si le gustó bien y si no le gustó también. También. ¿Entiendes? No hay ningún problema con eso. No me ato a nadie, a nadie ni a políticos. Es muy raro que tú me vas a encontrar reunido con un político, con alguien. No. Porque yo hago un periodismo de oposición. Y un periodismo de oposición significa que yo tengo que estar siempre del lado de la oposición. No importa que me guste la medida o no. Si me gusta la medida, la aplaudo, y lo hago casi todos los días. Por ejemplo, ¿qué dije yo de la huelga médica? ¿Cómo le llamo? ¿Cómo yo le llamo? El colegio médico traidor dominicano. ¿Por qué yo le llamo así? Le llamo así simplemente porque en un estado de emergencia, apenas a 24 horas de que entrara María, el colegio médico dominicano convoca una huelga general. Entonces, es un abuso. Eso no puede ser. También condeno el hecho de que la Comisión de Espectáculos Públicos no se ponga los pantalones. También eso lo veo. O sea, siento que tenemos que hacer algo en ese sentido. ¿Debieron hacer más drástico la Comisión de Espectáculos Públicos, el mismo gobierno con Álvaro Alvelo Hijo? Pero no con el caso de ese compañero, que nunca me gusta pisar la manguera de los bomberos. El asunto es que es en todo. Tú escucha la música hoy. Yo no puedo dejar que mi hijo escuche música hoy, porque simplemente estamos al borde de una crisis de la palabra. Tú me entiendes bien. Hay una crisis de la palabra. Y precisamente hablando de esto, hace unos meses, unas declaraciones de Tony de Andrade causaron mucha controversia a nivel nacional y también a nivel internacional con nosotros como dominicanos. Hasta el sol de hoy todavía se sigue hablando del tema que él puso en el tapete. Usted como un aventajado de los medios de comunicación y a nivel de producción, ¿cuál es su opinión sobre el tema del que él habló? Yo prefiero que aprovechemos este espacio, ¿verdad? para recrear tal vez temas generales. No me quiero particularizar, Pacha, ¿verdad? Porque tal vez sacar una opinión en este momento ya me pondría en otro contexto. Yo prefiero, discúlpame, pero prefiero de verdad como que hablemos de cosas que tengan que ver ya con la generalidad de la comunicación en República Dominicana que siento definitivamente que tenemos que hacer algo. Pero tenemos que hacer algo con la palabra. Exacto. Somos, humillamos demasiado al otro. Sí, sí. ¿Eh? Tienes que hacer algo con la palabra. Gracias.